Monterrey separó a Hugo González y Dorlan Pavón por haber acudido a una fiesta durante el pasado fin de semana, por lo que fueron los grandes ausentes de León contrarallados por hacerse pruebas de COVID-19, pero ellos no son los únicos futbolistas de la Liga MX que se han pasado la cuarentena por el arco del triunfo. Jonathan Orozco fue el primero que se vio inmiscuido en la polémica al festejar su cumpleaños con una pequeña fiesta con todo y banda incluida. Días después, Santos Laguna dio a conocer que 15 de sus jugadores dieron positivo, entre ellos Orozco. Gerardo Arteaga es otro de los que fue pillado saltándose la cuarentena. El ahora jugador del Gen de Bélgica viajó a Guadalajara para ir a los arrancones, aunque Arteaga no resultó contagiado. Javier Chófis López es otro de los que fue criticado pues durante la pandemia fue visto en plena calle sin utilizar cubrebocas y comiendo en puestos callejeros en una especie de verbena popular. Se rumora que actualmente López no se encuentra con las chivas ya que su hermano ha dado positivo. Elías Hernández también fue de aquellos que rompió la cuarentena al viajar a León para poder estar con su familia durante el encierro. Fue captado tomándose fotos sin la sana distancia con algunos elementos de la policía. Y por supuesto, el más reciente caso donde Hugo González decidió festejar su cumpleaños con una fiesta en la que también fueron vistos su compañero Dorlan Pavón y Diego Reyes de Tigres. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.